Vamos, Jaga, te caña, di algo en Spanglish, gran millón. ¿De verdad os gustaría oírme? Es como una mezcla de idiomas. Venga, impresiónanos, hombre. La verdad es que el Spanglish viene de Texas. ¿De Texas? Sí. Apuesto a que no sabe decir dos palabras. Yo voy a Taco Bell. Y dos sin problemas cualquier cosa del menú. Es un hombre de gran terracción. Vamos, Jaga, háblanos en Spanglish. No voy a entrar al trapo, chicos. Sois unos payasos. Sé que queréis enredarme, porque soy un hombre sencillo, con gusto sencillo.